Hace 5 años, 6 años ya que estamos contratando gente, trabajando en distintas oficinas, pero bueno, llegamos a un número de 110 hoy, y en este momento se produce la explosión de la nueva oficina. Pero bueno, está buenísimo lo que hicimos acá, estamos súper contentos de poder estar en esta ciudad que tiene tanto charme, tiene tanta onda, y creo que hay muchísimo más para hacer, esto es como el primer pasito, y después vamos a tener que ir dando cada día más pasitos y haciendo que la comunidad de tecnología argentina reconozca a Mar del Plata como uno de los principales centros de desarrollo de la Argentina. Bueno, lleno de alegría, exploto de alegría de poder abrir esta oficina que durante muchísimo tiempo soñamos. Globan siempre se... nació con la pasión de generar oportunidades donde la gente quisiera vivir, y yo la verdad es que quería vivir en Mar del Plata, no hubiera querido ir, y de alguna manera eso era lo que quería cambiar, quería volver acá con decir, ¿sabes qué? Ahora estamos teniendo oportunidades de clase mundial, desarrollamos software para las mejores compañías del mundo, estamos rankeadas dentro de las mejores compañías del mundo desarrollando software, necesitamos poder hacerlo desde Mar del Plata, y también de alguna manera manteniendo esa esencia que hemos tomado prestado de la cultura marplatense. Globan es una compañía muy divertida, donde tratamos de disfrutar mucho. Tenemos mucha tabla de surf también, generando un poco de la estética de la ciudad. Sí, hacemos... tenemos muchas cosas que son para divertirse, desde salas de música, masajes, ping pong, talas de surf para que te puedas ir a la playa, pero además queríamos construir sobre la herencia del Museo del Mar y abrirnos y utilizar eso como un vínculo con la comunidad.